Te miro y se me antoja Escaparme del mundo Y huir de la rutina Que me tiene atrapado Que en más de las pasiones Y tres pago y profundo Nos ahoguen los dos Abrazados Para empezar nos vamos Un fin de semana Que yo siento en tus besos Que también te hace falta Nos bebemos el fuego Que nos quema en el alma Y después lo que venga Tienes un mar y es ganancia Te imaginas Un fin de semana Donde nos quita el mundo En lo alto de una cama Que se quiebre El cielo en mil pedazos Después de amanecer Tres noches en tus brazos Para empezar nos vamos Un fin de semana Un fin de semana Que yo siento en tus besos Tres noches en tus besos Que también te hace falta Nos bebemos el fuego Tres noches en tus besos Y después lo que venga El cielo en mil pedazos El cielo en mil pedazos Después de amanecer Tres noches en tus brazos Y después de amanecer